Bueno y aquí en un stand a la sombrita en el Vieja Gloria tenemos a Pepe Monzón, autor del libro del motociclismo en Canarias 1954-1967 que ha llegado con su ayudante y que en estos momentos está dedicando un libro a Bultaco Canarias al distribuidor de la mítica marca española en las Islas Canarias Pepe, ¿cómo va esta edición del Vieja Gloria? Yo la veo muy bien, hemos tenido mucha suerte con el tiempo hay que darse cuenta que el fin de semana pasado cayó la gorda pero nos ha respetado este fin de semana el sitio es impresionante está perfecto para hacer un evento como este y bueno, hemos disfrutado y ahora a esperar a ver lo que pasa con Rosy y con Lorenzo Muchos curiosos que vienen a interesarse por la historia del motociclismo en las islas, ¿no? Sí, hay gente que pasa, te pregunta, ven la foto lo que pasa es que este libro ya lleva en el mercado unos años y ya hay mucha gente que ha adquirido el libro y de eso estoy muy contento Bueno y estamos ya a punto de sacar a la luz otro libro dedicado al automovilismo Exactamente Ya el lunes me empiezan a venir los primeros ejemplares y mi intención es a final de este mes presentar el libro al público Y por si fuera poco, de las cosas que tienes que hacer, ahora presidente de la escudería Drago Pues sí, estaba como vicepresidente, llevo unos años con ellos apoyando y echando una mano y a la nueva junta directiva pues se ha hecho un pasito para atrás y ha dejado a la nueva Sabia y a los nuevos jóvenes rockeros porque yo de muy jovencito tampoco pero bueno, ahí estoy y para echar para adelante las poderías Pues nada Pepe, como siempre un incondicional de vieja gloria un saludo y esperamos seguir viéndote siempre en todas las ediciones de todo lo que tenga que ver con el mundo de la moto Muchas gracias a Fernando y a Caralho